Yo puedo ayudarte. ¿Para qué quieres salir? Para subir a los niños. El niño está a dormir. Vamos a ayudar cuando lo vamos a subir. Ahora lo sé. ¿Están todos ya? Sí. Bienvenidos a Castelo... ¿Cómo se llama esta ciudad? Castelo Blanco. Castelo Blanco. Castelo Blanco. Tenemos un castillo como dice no hay más. Un castillo a dos torres. Unas murallas. El castillo es templario del siglo XIII. Está a 350 metros de altitud. Bueno. Aquí lo que tenemos es el jardín de los obispos. De aquí, de este lado, era el paso episcopal donde se cambió desde el centro que era la casa del obispo. Se cambió para aquí en el siglo XVI Don Duño, Noronha. Después más tarde en el siglo XVIII Don Juan el obispo Don Juan de Mendoncia ha empezado a construir el jardín. ¿Me entiende? Sí. El otro obispo más tarde en el siglo... Ya en la segunda parte del siglo XVIII Don Vicente Pérez da Concha ha terminado la construcción del jardín con las estatuas de todo como está ahora. Bueno. Esa entrada no existía en el siglo XVIII. Se hacía... Existía una entrada por allí donde está ahora el pasadero. Y el pasadero estaba desde el inicio que era donde el obispo pasaba. Estaba todo cubierto de madera y el obispo pasaba por allí para ver las personas en la calle pero las personas no lo podían ver a él. ¿Vale? Esa entrada es una entrada más reciente del inicio del siglo XX. Aquí tenemos una especie de recepción con tres ángeles perdón tres arcángeles y un ángel es el ángel custodio que el ángel es... el ángel protector de Portugal es que da las buenas venidas a las personas que van a visitar el jardín. ¿Vale? tenemos los paneles de azulejos blancos y azules o algunas figuras de la... 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 vamos a subir. Quería mostrar una cosa antes de explicar, no sé si se puede ver, es solo una mapa, una mapa de los jardines, una plancha, porque ahí arriba vosotros podéis circular, ¿vale? Entonces, como dice, este es un jardín de estilo barroco, esto es de estilo barroco, y bueno, si entra por allí, tenemos percursos temáticos. Entonces, tenemos, no hay problemas que actualmente, tenemos percursos temáticos, aquí se pueden ver las cuatro estaciones del año, los cuatro sitios del mundo, los continentes, podemos ver las estatuas que representan los signos, que son forneces, tenemos, en el centro tenemos las virtudes, las virtudes tialogales y cardinales, que son tres más cuatro, ¿verdad? En el centro, si vosotros miráis las estatuas, cada una tiene una representación, ¿vale? Es lo que significa. Después tenemos las escaleras de los reyes y las escaleras de los apóstoles y los evangelistas. 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 Tenemos cinco fuentes, la del medio, es la más grande, tiene una configuración muy diferente de igual, tiene una copia ahí en el medio, son cinco fuentes, que dice que son las cinco llagas de Cristo, ¿vale? Vamos a ver todos si tienes alguna pregunta para hacer, lo hago con gusto. Ese patín, es el patín superior, también se llama, es dedicado a San Juan Bautista, ¿vale? Tiene la fuente, no la otra parte, con la estatua de Dos Bãos, y vamos a subir. Tiene la fuente, ¡h系el ciclo! ¡Ah! ¡Ah!